En 2016, con el cambio de reglamentación en MotoGP, los equipos satélites se acercaron bastante a los oficiales. Algunos incluso llegaron a ganar, como Jack Miller y Carl Cratchlow. Hacía 10 años, desde Tony Elias en Estoril 2006, que los equipos privados no ganaban carreras. Esta temporada, tras dos grandes premios, parece que la tónica va camino de continuar. Los satélites todavía no saben qué es ganar, pero ya han empezado a ser protagonistas por méritos propios. El primero que nos dejó a todos con la boca abierta fue el bicampeón de Moto2, Johan Zarco. Zarco tela, ¿eh? Sí, 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 lo que está haciendo Zarco, ¿eh? Lo que está haciendo Zarco. Tela marinero. Vuelta rápida para Zarco. Tremendo lo de Zarco en cabeza de carrera. Liderón solitario las primeras seis vueltas del año. Pero escuchadme, que le está metiendo un segundo al campeón del mundo. Es que yo no sé si va a terminar o no, pero esto es colosal. Hasta que pasó esto. Caída de en cabeza de Zarco. Se ha ido al suelo Zarco. Es el primer error. Es el primer error que ha hecho en seis vueltas. Pero con la quinta posición de Argentina, Zarco deja claro que no pasará desapercibido en la temporada de su debut. Su compañero de equipo, Jonas Folger, también quiere ser protagonista. Acabó la pretemporada como el mejor rookie y tras dos carreras, décimo en Qatar y sexto en Argentina, ya lidera este apartado con cinco puntos más que Zarco. El francés le ganó la partida en termas, pero el alemán ya piensa en cómo preparar el próximo duelo. Otro que hizo una pretemporada espectacular fue Álvaro Bautista. La vuelta a Spar y sobre todo su gran adaptación a la Ducati, están dando sus frutos. En Qatar no le salieron bien las cosas. Sumó el primer cero del año, pero en Argentina desplegó su mejor versión. Se quedó a sólo seis segundos y medio del podio, cuarto, y acabó como la mejor Ducati. Blanca Herrera. Blanca Herrera. Contento, contento con la sensación. Este es el mejor resultado de Bautista desde el podio logrado en Le Mans 2014 y el mejor de la historia del equipo de Aspar en la categoría reina. Incluso Karel Abraham está reclamando sus minutos de gloria el sábado en Argentina. Llegó su turno con la segunda posición lograda para la parrilla del domingo. Pasa Mark Márquez por delante y Abraham segundo. Abraham a siete décimas se metería en primera fila de parrilla el piloto checo del equipo del Poulain Bear Asparting. Madre mía, 47-5 para Mark. Y lo que ha hecho Abraham es de sacarse el sombrero, aguantarle la vuelta. Amar Márquez y bajar a 48-2 es de chapó. También estuvo entre los mejores en el quali de termas Danilo Petrucci, que se quedó a las puertas del corralito. Se clasificó cuarto para el domingo, una carrera en la que estuvo luchando entre los mejores para terminar séptimo. Justo por delante de su compañero de equipo Scott Redding, que atención sin hacer ruido y con una desmosediche inferior a la del italiano, es cuarto de la general con 17 puntos y lidera la clasificación de independientes. El inglés también reclama su cuota de protagonismo entre los satélites. Cuota que no han perdido ni Cratchlow ni Miller. El británico es quinto de la general, la mejor onda del campeonato y ya tiene en el bolsillo su primer podio del año. Y el australiano Alachita Callando ocupa la séptima posición de la general, con la octava y novena posición cosechadas en las primeras citas de 2017. Un año en el que los pilotos satélites quieren seguir con su rebelión. ¡Suscríbete al canal!